¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al óculo! No, porque temprano dije que aquí no... Estaba bien, que la información era que... Que no había problemas, pero me acaban de confirmar que no es así. Que lamentablemente tiene algo en el pie y es muy probable que el día de mañana sea desconvocado. Que aquí no... Ni siquiera llegue a ninguno de los dos partidos. No hay una decisión al 100%, pero las probabilidades son muy altas. ¿Es el recrudecimiento de una lesión? No, no tengo el detalle de... Pero es una lesión. Está lesionado y aparentemente se está haciendo las consultas con el América de México, pero todo apuntaría a que aquí no mañana quedaría desconvocado. Qué mala noticia. Baja importante, ¿eh? Baja importante. Muy importante. Qué mala noticia. Arranca o no arranca, es uno de los primeros cambios de Perú. No, de todas maneras. Siempre, ¿no? Sí. Nada más es un jugador que ha repido. Cada vez que... Sí, mira, ahorita... Si es que se confirma, lo lamentamos. Creo que es un futbolista... Por todo el análisis realizado. Muy valioso para Perú. Sin embargo, a partir de que se toma la decisión, pensar en lo que hay. Por todo lo analizado, también era un jugador idóneo para este partido, ¿no? Por todas las piezas y todas las características que tenía el mismo partido. Una pena. Ojalá que al menos tenga la chance de llegar con Ecuador, ¿no? Porque es un futbolista valioso para cualquier contexto, ¿no? Por su jerarquía. Sí, sin duda, sí. Pero sí, especial. Bueno, por algo hemos tocado el tema con nombre propio durante los últimos días, ¿no? Pedro. Sí, ahora, sobre la base de lo que significa la postura del equipo. A mí me parecía que Aquino debía jugar el partido por cómo se presenta el rival y por dónde se juega el partido, que es allá, y por un montón de cosas. Y por el nivel de Pedro Aquino también, yo pensaba que era fundamental que arranque. Ahora, igual, yo te llevo al tema que te planteé hace un rato antes de que se termine el programa y no hablamos de nada. Yo te planteaba o les planteaba el hecho de cómo imaginan el comienzo del partido. El partido, decíamos, se puede fragmentar, ¿no es cierto? Y una parte muy importante, sobre todo por cómo te asientas, cómo le entras al partido, es el primer cuarto de hora. O los primeros diez. Pero ahí, porque fíjate que, o sea, no es igual. A ver, parece una obviedad. Te hacen un gol rápido o haces un gol rápido y se modifica todo lo ensayado, todo lo conversado, se modifica un montón de dinámica del partido. Pero ese ejercicio que tú planteas siempre se hace desde el 0-0, ¿no? O sea, pensando cuáles son las intenciones partiendo de que el partido va 0-0. Pero si hay un gol al minuto, ya todo lo que se practicó en la pizarra, salvo algunas veces que sabes que estás enfrentando a un rival tan superior que incluso se habla y te dicen, así nos haga un gol, seguimos en la misma. Porque sabes que salir a buscar mucho te puede hacer pasarla mal. Yo qué partido me imagino, cuando la tenga Colombia, yo no veo a Perú saliendo a presionar ni a Davinson Sánchez, ni a... Ni a Mina. Ni a Mina, ni siquiera a Barrios. No, tres cuartos. Pero tapándole las líneas de pase a Barrios. Tapándole las líneas de pase. Más que a Barrios, yo creo que a Barrios... A Mateus Uribe. A Mateus Uribe, a los laterales, a los volantes. Y que la pelota la tengan ellos tres. Desde Perú lo veo así. Incluso no complicándonos de que salga un corto y vayan construyendo desde los centrales. Con la paula muy atento y tratando de que en el momento que intenten filtrar, ahí recuperar y salir rápido y jugar. Y desde el momento que la tenga Perú, jugando largo. Como viene jugando Perú. Jugando largo de Galece, sacando casi siempre hacia la derecha del ataque de Perú. Galece, por ser zurdo, su saque largo siempre tiende a abrirse hacia la derecha. Con la padula yendo a buscar la pelota. Ganando o perdiendo. Intentar ganar ese segundo balón. Con eso que José le llama la... La red de caída. La red de caída. Con Carrillo, con Cueva, con Peña, con Yotun, con Tapia, muy cerca de ese segundo balón. Y a partir de eso empezar a construir Cueva. Eventualmente, ¿por qué no también con Jairo Concha? No, pero no de arranque. No, 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 Diego. Entre esas alternativas, ¿no? Porque a mí me parece que en ese lugar, en un estadio, si quieres, más adelantado del partido. Y salir rápido, ¿no? No veo un Perú especulando cuando la recupere. Salvo que Colombia esté muy bien parado. No, Perú con la pelota. Si Colombia está muy bien parado, claro, poco de paciencia. Pero Perú... Porque tenemos la capacidad del pase corto y del pase largo. Y un delantero que permanentemente busque el espacio. Pero yo creo que ese es un... Yo coincido plenamente contigo. Porque creo que si Perú ha mutado en algún aspecto de su juego, más allá de utilizar variantes de sistemas, etcétera, etcétera, creo que ha sido en eso, ¿no? Se ha vuelto un equipo muy eficaz. Con lo cual, a través de ese contraataque, no te ha aburrido con la pelota, sino que en cuanto la tiene, intenta atacarlo. La tiene clara en ese sentido, ¿no? Sí. Es como que ese plan está bien interiorizado. Sí. Y nos ha dado resultados. De acuerdo. Incluso con rivales que, en teoría, eran inferiores en el papel. Lo que pasa es que en eso... Cuando nos atacaban esos rivales, salíamos rápido. Como con Bolivia. Lo que pasa es que hoy en día, la padula nos permite eso y Paolo te obligaba a jugar de una manera distinta. Porque Paolo es un jugador más de quedarse con la pelota. Claro. Más de asociarse, más de asociarse, más de asociarse. Tú ves el gol de Perú a Bolivia, el gol de Cueva de cabeza. Cueva se apoya en la padula y la padula de una de zurda abre a Trauco y se va a buscar la pelota al área. Claro, sigue siendo opción de pase. La padula no te interrumpe los circuitos, pero él no se queda con la pelota. No, no, no. Paolo se quedaba con la pelota. Claro. Y eso ya te obligaba a un juego distinto. Ni mejor ni peor, porque nos dio grandes resultados jugar con Paolo. Pero era otro tipo de futbolista. Y otro sistema también. Claro, y otro sistema. Pero igual desde que la recuperamos, no importa quién sea, es como que el plan esté en la cabeza. Sí, sí. Siempre y cuando el rival esté desordenado. Desordenado. Pero es lo que suele ocurrir cuando un equipo pierde el balón. Siempre lo agarras un poco desordenado. A propósito de desordenado, no quiero ser desordenado con el trabajo de la producción y quiero retomar el enlace con David solo para la despedida. Si es que alguno tiene alguna pregunta, por favor, hacerla en este momento. David Chávez sigue parado ahí, a pesar de que le dijimos que eso había sido todo. Él sigue parado en la Avenida La Paz, en Miraflores. Y eso demuestra que es un profesional a carta cabal. Te felicito una vez más y quiero que en los próximos minutos consigas esos 500 seguidores que te faltan para llegar a los 9.000 que yo te he prometido David Chávez Coyantes, como lo estudiante. David, ¿algo que decir? ¿Algo que añadir? Sí, sí, sí. Tenemos, está escuchando a Diego justamente con la información de Pedro Aquino, nos ha llegado también la misma información. Es una contusión al quinto metatarsiano del pie izquierdo, por lo cual el día de mañana el comando técnico estaría tomando justamente la decisión de convocar a Pedro Aquino y no arriesgarlo justamente para el partido con la selección de Colombia. Así que esa es la información que tenemos exactamente a estas horas de la noche. La resonancia magnética tuvo resultados en la noche, Pedro Aquino fue casi sobre la tarde a hacerse la misma. Él pensaba que todo estaba bien, pero bueno, lamentablemente no es así y una contusión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo lo dejaría allá afuera del partido con Colombia. Bien. ¿Alguna duda? Esa es una lesión con la que es imposible jugar. Se fue. Sí, porque estás al borde de la fractura. ¿Cuál es el plan de Perú para mañana? Si tiene algunos detalles de lo que es la salida de Perú. David, ¿escuchaste la pregunta de Michael? Sí, a ver. Sí, sí, lo escuché, lo escuché claramente. A ver, mañana a las 9 está saliendo el equipo peruano para entrenar en Viena, para hacer el último trabajo en Lima. Luego regresan a almuerza y a las 3 y 30 de la tarde exactamente estarán saliendo. 3 y 30, 4 de la tarde están saliendo de acá del hotel. rumbo al aeropuerto para arrumbar el vuelo a Barranquilla a las 5 de la tarde. Siempre ingresan por el grupo 8, se van a iniciar los jugadores peruanos, así que a las 5 de la tarde será la salida de la selección rumbo a Barranquilla. Les quería dar un ratito nada más, algo que me parecía importante y que se me vino a la mente. Ajá. Rápidamente, no sé si me lo permiten. Adelante. Yo recuerdo el último enlace con Al Ángulo previo a un partido de Perú de visita que fue con Venezuela y ese viernes por la noche recuerdo claramente informar que Tapia quedaba fuera del partido. con Venezuela. ¿Qué pasó? Ganamos. Ganamos en Venezuela después de 24 años. Y ahora, en la última noche previa al viaje de Perú, informamos que otro volante, que otro medio central se queda afuera, que sería aquí, que va a ser aquí, ¿no? Así que vamos a ver, podríamos volver a ganar de nuevo. ¿Quién dice que no lo hagamos? La verdad, eso es lo más quería decir. Tú estás diciendo que estadísticamente, estadísticamente, por una cosa de reincidencia que tú anuncias algo de repente negativo podría ser positivo como resultado final. La asociación que acaba de hacer con Venezuela. Ya pasó con Venezuela. La cosa más brillante que yo he escuchado en la televisión. Es por eso que en este momento anuncio una vez más que David Chávez Collantes debe llegar a los 9000 seguidores en Instagram. Un aplauso para David Chávez Collantes hubo una lesión, hubo una lesión, me recuerdo claramente. La gente está que lo dejó. La gente está que quedó fuera. Sí, puede ser que haya un futbolista que haya quedado fuera, por eso mismo hacía la pregunta. Sí creo que hubo un soldado. Pero alguien quedó fuera, alguien quedó fuera. Estoy seguro que alguien quedó fuera, estoy seguro que alguien quedó fuera, eso no me lo saca nadie. Bien. Y menos tú, Michael Zucker, dile pues ya. Y menos tú. No, mentira. Bueno, sí, que estoy haciendo memoria. Vamos a ver el viernes. Ahorita lo chequeamos. Pero igual aprecio el vínculo que ha hecho porque es un vínculo optimista. David, ¿ese restaurante está ahí, está abierto? No, no. No, no. A ver, vamos a ver. No, ya no, ya. Tú sabes que acá a esta hora, bueno, por el toque de queda, que es a la medianoche, cierran los restaurantes. Acá, mira, a las 11 de la noche porque en otros distritos cierran a las 10. Verdad, sí. No, te iba a hacer un comentario con respecto a ese lugar. Pero bueno, igual, cero movimiento, nada en el Perú. Social se llama ese restaurante, ¿no? El restaurante del... Bueno, hubo un banderazo, hubo un banderazo a las 9 de la noche, ¿no? Vieron a unos hinchas, hicieron una pequeña fiesta acá en los exteriores, pero solamente duró un rato nada más, ¿no? Sorprendido porque en realidad se pensaba que no iba a haber ninguna actividad pero ya luego a partir de las 10 todos se fueron a casa. Muchos peruanos que siempre siguen a la selección tuvieron el anhelo de poder ir a alentar. Van a ir a Barranquilla. Sí, pero van a buscar la manera de... Sí, van a buscar la manera de entrar, pero ya no es lo mismo teniendo una tribuna, ¿no? Para la hinchada visitante. Y eso es algo que, bueno, es parte de esa competencia de la que tú hablabas, Pedro, que todos los equipos tratan de sacar provecho de alguna manera. Señor. Algunos llevando el partido para Calama y qué sé yo. Sí, David. Señor. Sí. Me informan en la producción siempre atenta a los datos porque no voy a decir que yo me acordé porque sería injusto, ¿no? Yo reconozco el trabajo de los compañeros porque todos somos un equipo. El lesionado aquel viernes que yo estuve parado en este mismo lugar entre la avenida Manco Capa cuadra 6 y La Paz cuadra 11 de Miraflores fue Calens. Calens, según una resonancia magnética de aquella tarde y de aquel viernes, quedó desconvocado del partido con Venezuela. Así que me corrijo, no fue Tapia exactamente, tenía razón Michael Zucker, pero sí, yo le dije que alguien había caído lesionado en aquel partido y definitivamente no me equivoqué, va a pasar el noviembre, así que imposible que pueda olvidarme. Fue Calens en aquel partido. Yo lo bautizaría como el profeta. No, pero es verdad, yo también tenía en mente que había un soldado caído pero no era Tapia porque Tapia fue uno de los mejores partidos. Tapia fue uno de los mejores partidos. Sí, tú fuiste a Venezuela, claro. Y a propósito de eso, está Piña Quino con la selección. Venía de una para, venía de no haber podido jugar. Se lesiona contra Venezuela. Y entra con Venezuela y al toque se lesiona a los pocos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!